No ha visto la foto que tiene Red Bull, ya se la quito, pero sale aquí Red Bull a Charlie LOL Casi sale con la DAO, casi ¿Fue con la más o así nomás vamos? No, no, no le jueguen con esto, jueguen con armas normales Después empiezan a chillar, si se las usan, ahí sí saquenla, pero de resto no ¿Qué quiero que chill? No, no, esta gente más bien... Eran como enemigos mí, ya mira, yo te dije que quería cambiar No, yo no te voy a hacer y dejar cambiar Uy, voy a cambiar Zika, ¿a dónde va Zika? ¿A dónde va Zika? Zika, ya viene loca Si va, se bajan por atrás señor No se arranjeran cuidando Ejeje, parías sí, mira, está usando C4 ya, ay, ay, ay Déjalo, déjalo Fíjalo, no le digan nada, ya después empiezan a trollear ya que no lloren Fíjense, fíjense, hay uno en el masetero de la izquierda, Gerson, donde tú estás No hay otro Ay, que si me puedo bajar el de pistones, pistones Me lo bajé, me lo bajé Abre tu mapa agresión Ay, no sé a dónde me va a matar Ni yo tampoco Mate Creo que ya lo mató agresión, que me mató a mí No, no Estamos dando mamadas Buena, buena En fin, la india le hicieron Ya fue en este verga Me voy a la agresión Me voy a la agresión A mi lado Sí, le volé el A3, compadre, no en la de ayer Vieron ya en postrack Y... Se me buquearon las balas Me trae el ticket, me trae el ticket El de... el de... el de... el de 3-0 se me fue redir por... Al izquierda también No me maten, que no me maten Que no me maten, que no me maten Están invisibles Están invisibles Están invisibles detrás 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 deran a vuelta, deran a vuelta, se le mette a uno ya lo maté pfff no salgan todavía, meh en el cen Es tu primer día, hermano Jejeje Jejeje No, no, me mate Ya viene, ya viene Dos por... Espera, rojas, rojas Bien, dos Por rojas o por poste Rojas, rojas Vaikuuu Postean en el centro No, no, no No, 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 no El flash, el bash Mataron aquí Se metió un ticket ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, Reñirino? ¿Ajo? Reñirino En banco, en banco Te van, te van dos, te van dos Escóndete Te mató No te pones No, 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 te están agarrando ¿Cómo está él? ¿Él está bien o no? Gracias No te pones Te voy a ir la balleta, tengo la viera chiquita Oye, tú, le metiste un balleta bien bueno, ese tipo Tienen aquí a la izquierda Tienen aquí a la izquierda Oye, el ángel Centro, centro, chino Tienen aquí a la izquierda Tienen aquí a la izquierda Ok, ya va El que tú mataste El que tú mataste Ya está aquí Tengo balas, Lul No, no, no No, no Con las redes de aquí Entras, 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 entras El ticket, el ticket, el ticket ¿Te llevaste la I-E? ¿Te caíste? Ya está caíste, te caíste bajaron mira a la izquierda no, creo que no bajó el vuelo tengo dos, tengo dos dos, 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 dos lo revivió lo revivió lo revivió lo revivió lo revivió lo revivió qué mechero ese cabrón dónde está, dónde está tengo no, no creo que no llegó a bajar voy contigo de visión o salgo en cero no, no, sal en cero ya limpió uno atrás tengo otro bici tengo otro bici no aquí se envió la cera menuna, buenas tengo que tomar de aquí, de la tercera un ticket ¿se puede revivir? no sé qué pasa ahí L, Locker, Locker Locker también otra, otra cera cristal no, había otro todavía más oye, dónde están los demás Rangelina se cayó Red Bull no sé qué diabos está haciendo yo estoy tratando de capturar yo fui a la pared apoyarlo, me mataron derecha, derecha mata el mato, le pueden derrañar roja es uno, eh se te guardaron arriba yo le meto el de roja no sé nada no sé nada, crean bajó, bajó, bajó al tipo no, no, no bajó yo lo maté, lo maté ya está limpio, güey nada más que uno queme hay que avanzar los demás que uno queme, quema desde las traseras roja ahí mate uno ahí mate dos todo bien tiene que llegar yo para que tomara más ahí está capturando el gol yo le dije así que la trasera la tomara está capturando, sí ¿entendéis captura? hola este es por ti uno que te va, Gerson ya me mataron bueno, es bueno, los mantuviste un rato ya de televisión brej sin sentido con la parte de la izquierda tendencia non, la parte de la izquierda 1 por el centro centro echemos yo te cuido a la izquierda pinche agredición que me iba a cubrir que me cubrió a la izquierda me hicieron una subjong te lo juro por dios voy contigo si que aguantalo me mataron me mataron me mataron me mataron mataron no te cargas no te cargas no te cargas me mataron pasajero pasajero p me mataron me mataron ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Vamos a la derecha derecha! ¡Fuerza! 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 ¡Solido! 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 And we don't stop